¡Hola! Hoy quiero hablarte de Santa Teresita. No sé si la conoces, pero es una santa francesa, carmelita, y que murió muy joven, ¿no? Con 23 años ya era santa, así que tenemos que aplicarnos, ¿eh? Y bueno, pues resulta que ella era una santa que, sobre todo, cultivó la infancia espiritual. Entonces, ¿qué es la infancia espiritual? Pues es ser niño y confiar en las manos del Señor, ¿no? Y un juego que ella tenía, bueno, un juego más o menos, ¿no? Que ella tenía con el Señor es que a ella le gustaba hacer, ella decía, una pelotita en manos del niño Jesús, ¿no? Y que el niño Jesús la tirara, la recogiera y jugara con ella. Pues algo como esto me sucedió hace unos días, ¿no? Que resulta que, bueno, los sábados que salen los oficios que nos toca durante la semana, pues a mí me tocó cierto oficio, ¿no? Entonces, a los tres minutos llega una hermana, ¿me puedes cambiar el oficio? Y yo, sí, sí, le cambio el oficio. En una media hora llega otra, ¿me puedes cambiar oficio? Digo, sí, sí, bueno, cambié oficio seis veces. Y yo digo, ya, es que al final me daba risa, digo, bueno, Señor, ¿qué pasa? Está jugando conmigo. Pues me sucedía esto que le sucedía a Santa Teresita, ¿no? Que el Señor me tiraba, me cogía, me tiraba y es muy bonito, ¿no? Porque es como la alegría de estar disponible, de hacer lo que el Señor quiera en cada momento y no importa si ahora te cambia los planes, ahora te los vuelve a cambiar y ahora te los vuelve a cambiar. No pasa nada. Siempre y cuando tú estés seguro de que estás haciendo su voluntad y eso te da una alegría tremenda.